Vamos a hacer aquí en Salvador Este es el Peque Santana Voy a decir el mexicano de Alba a la instalación 2 Si Eso es lo bueno que es aquí Porque a los dos botes Porque a esa parte de aquí de Salvador pues Y aquí vamos a llegar a lo que es Alba En toda su provincia Vamos a ir a la ingeniería de Rato a hacer McDonald's A los orígenes de aquí Los orígenes de aquí Los orígenes de aquí Los orígenes de aquí Ahí está Los orígenes de aquí La ingeniería de televisión Ahí están todas las antenas sentadas en el cerro Ya lo va a ver más claro ahí Si, aquí lo vamos a ver Todas las antenitas arriba Estamos ahorita en el despío de Nejapa Estamos en el despío de Nejapa Aquí está lo que es San Salvador y el despío de Nejapa Estamos en el despío de Nejapa Este es donde duro el tráfico también Si, aquí sí Entonces este es Y ahorita vamos a ver lo que es el volcán de aquí de San Salvador Estos son las antenas repetidoras de ferenición de chilefología Estos son las que están Estos son las antenas repetidoras de ferenición de ferencia de ferencia de ferencia de ferencia de ferencia No, no No se le meten Ustedes de aquí le meten Ah, no, si aquí se le meten por todo el lado No se le meten No se le meten No, si esto ya se van a dar a la trompa tan temprano Jeje Oye, aquí es el bus para le manque, no? No, no, no No se le meten Si, este es el volcán aquí de San Salvador conocido como el como el Pikachu y donde están todas las antenas de todas las de televisión de telefonía de 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 radio de todas las emisoras aquí pues aquí te presento pues que es lo que es el portal pues ahí no se pues me lo ven aquí te importan estos hermosos lugares que aquí pues conociendo estos varios lugares que aquí es San Salvador o o o o o o e Gracias por ver el video 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 Esto es increíble hermano pastoro Sí pues aquí está Lo que es el video Vamos a ver si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video 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 ¿De dónde dice este hermano pastoro? Quetzaltepequeque Quetzaltepequequeque Quetzaltepequequeque Quetzaltepequeque Aquí rodeamos el volcán Y aquí lo vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Singuisticamente Quetzaltepequequequequequequeque sicklay como este que está aquí está roto lo que dice aquí va ya van para San Salvador nosotros vamos a agarrar a la izquierda, a la derecha arriba, ahí está el tronco para darle protección ya unos 5 kilómetros de aquí por allá ya salgas el soporte y entra al departamento de La Libertad oh, ya al departamento de La Libertad o no sé, un kilómetro de adelante ese arquitecto no está pendiente ya me salgamos allá a la punta, ya es más peligroso, prácticamente sí, es un lucha de botellas que nos vamos a llevar para difusión eso sí, entonces aquí es el destillo de San Salvador aquí para la mano izquierda y aquí vamos a seguir para... el saltepeque desde el occidente del país vamos al occidente ah classrooms vamos a seguir y vamos a seguir os